La diversión, risas y alegría de los asistentes abundaron durante la mini olimpiada salud física como prevención de las adicciones que organizó el centro de atención primaria para las adicciones, CAPA, que tuvo como finalidad alejar a la sociedad del consumo de sustancias prohibidas. La coordinadora del CAPA, Morelia, señaló como buena la respuesta de los morelianos a quienes además se les quiso brindar un momento de recreación y sana convivencia. Hicimos unas pequeñas olimpiadas porque queremos prevenir como centro de atención primaria en adicciones, queremos prevenir todo esto del consumo de sustancias. Daniela Gómez informó, el centro que encabeza es tanto para niños como para jóvenes y adultos que deseen acercarse a conocer el trabajo que realizan en él. El centro es para todos, niños, adultos y tiene un costo de 15 pesos si no tienen seguro popular, si tienen seguro popular no tiene ningún costo. Los trabajos por venir son talleres matutinos con mujeres y por la tarde talleres de fútbol y básquet para los niños cercanos a la colonia Poblado Ocolusen, ubicada a un costado del hospital psiquiátrico. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.